Ahí estuvimos viendo una panorámica desde donde se desarrolla imaginativa, desde el Hotel Jaragua, de este equipo de gente dirigido por Edilenia Taktuk, pero un gran equipo de gente, incluyendo muchos colaborando más allá de la parte mercurial. Eso es lo que yo valoro mucho. La industria de la televisión unida aquí en este esfuerzo de imaginativa. Y eso merece un aplauso. Pasa adelante, porque esto no es monotemático. Vamos a presentar algo que ocurrió en Catar, como una catarsis. Así es. Importante con los japoneses y todo eso. Hay, compañeros, lo que nos ha movido en estos ocho años de telerealidad y los 54 años del show del mediodía, es el programa más longevo, diario, ininterrumpido en la historia y en el mundo vigente ahora mismo. Mantener este programa durante 54 años con sus saltas y sus bajas ha sido un gran desafío. Me ha tocado los últimos diez y quizás en momentos difíciles nos ha tocado a este equipo. La televisión trabaja en equipo. Nadie solo puede hacer nada. Que ustedes lo sepan, los jóvenes que están aquí, que están vinculados o al cine, la comunicación, la televisión. Nada se hace solo. P.G.T. Pequeños grandes talentos. Es una idea que nosotros tuvimos y que empezó en el 2017. La primera temporada tuvimos que cubrirlo nosotros sin auspicio. Edilenia sabe de qué yo le estoy hablando. Edilenia ha estado muy vinculada también a los niños. Y qué pena que los programas de niños no reciban respaldo. Qué pena que los programas de jóvenes y los jóvenes no reciban el respaldo que merece la sociedad. Que sí va con mucha facilidad a reclamarle después a la juventud una serie de cosas. Y la famosa frase de los jóvenes de hoy están perdidos. Primero no generalizar nunca. Y también qué le estamos dando a los jóvenes. Qué oportunidades le estamos creando para que realmente puedan desarrollarse. Pequeños grandes talentos. Hemos descubierto muchos niños de mucho talento. Todos de escasos recursos. Todos sin excepción. Ahí surgió Laila Taveras. Ahí surgió Keren, que después ganó Got Talent. Después que estuvo con nosotros. Alvin. Muchísimo. Clarita. Ernesto. Muchos niños talentos. Que ahora nosotros no solamente lo tenemos aquí, sino en la televisión estatal. Lo hemos contratado para que puedan desarrollarse allí con profesores y una serie de cosas. Robert Guzmán, él es el más reciente que ganó. Es un niño de Santiago. Y que nos llena de mucho orgullo porque llenó el Teatro Nacional de Santiago. Lo llenó de bote en bote y es orgullo de PGT. Totalmente lleno. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. A ver si estamos listos. A ver si estamos listos. Yo quiero darle un fuerte aplauso a Robert Guzmán. Desde aquí que lo sienta. Los niños y los jóvenes necesitan oportunidades para desarrollarse. Mira, aventuras eso en el estudio. Él se para. La suerte es que no tiene un niño. De la telerealidad, Iván. Se para, va a hacer pipí. De la telerealidad. Es una cosa terrible. Se sirve café, vuelve aquí. El celular lo pone en speaker. Una cosa terrible. Pero tú dijiste ahorita que no lo imiten. Pero la suerte es que tengo testigos hoy. Que están viendo lo que hay. Clarita encendió la chisma pequeña en este evento. Yo prefiero como que mi cámara sea esta para yo estar un chismas cerca de aquí. ¿Se puede? Esta. Le estoy dañando la cosa. Porque cada vez que me miro aquí. Entonces, salgo como de perfil. Y este no es mi lado telegénico. Como el de Julio Iglesias. Pero vamos a ver cuando Clarita encendió la chispa. A ver. No dijiste exactamente. Bueno, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Yo no quiero flores. Solo quiero estar sola y tú no me dejas. ¡Abrino! Madre, mire. Nuestra inspiración ha sido acompañarte y ha sido sin ti. Esa niña la descubrimos en las redes. Tú ahí volviste a Dios de perfil. Esa niña la descubrimos en las redes. Nos llamó mucho la atención y yo dije, ubíquenmela. Miren la edad que tenía aquella vez. Y fue la que inspiró que hiciéramos pequeños, grandes talentos. Porque a partir de ahí fue que descubrimos la cantera de talentos. Las redes son muy buenas para estas cosas. Por eso tenemos que saberlas bien utilizar. ¿No? Entonces, Clarita y Ernesto, su hermano mayor. Ustedes verán como él es su manager, su todo. Y es hermosísimo. Mira. Ustedes van a ver cómo ha crecido. No solo de tamaño y de madurez, sino de talento. Yo quiero presentarles aquí a Clarita y Ernesto, que van a interpretar una canción de pequeños, grandes talentos. Autoría de Gerard O'Gando. Vamos a darle un aplauso. Así es. Ahí vienen ellos. Ahí vienen ellos. Aplausos para ellos. Anita y su hermano. Ellos son pequeños, el talento es grande. Dios te ha dado el don para que se destaque. Ellos son pequeños, pequeños son ellos. Y rana como el sol, brillan como estrellas. Ellos son pequeños, actores, cantantes. Magos, bailarines, nacieron con arte. Ellos son pequeños, vuelan como el viento. Ellos son pequeños y grandes talentos. Cada semana hay un niño queriendo alcanzar sus sueños. Conquistando corazones del público se hace dueño. Cada semana aparece un angelito con talento. Que iluminamos tu esencia. Somos pequeños, tantalientes. Ellos tienen dos, ellos tienen tú y. Tienen la voz para erizarte a ti. Nacieron con don, nos ha dado el arte. Ellos tienen todo para conquistar. Ellos tienen dos, ellos tienen sí. Tienen la voz para erizarte a ti. Nacieron con don, nos ha dado el arte. Ellos tienen todo para conquistar. Cada semana llega un niño queriendo alcanzar su sueño, conquistando corazones del público de hace dueños. Cada semana aparece un angelito con talento, que ilumina con tu esencia, pequeño y gran talento. Ellos tienen don, ellos tienen swing, tienen la voz para erizarte a ti. Nacieron con don, no se han dado el arco, ellos tienen todo para conquistar. ¡Cuánto talento! ¡Cuánto talento! ¡Venga, el aplauso fuerte! ¡Y otra pequeña, grandiosa, Chanti! Señores, 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 pero la telerealidad está encendida hoy, porque la telerealidad viene siendo la casa del talento y está en el talento, en la casa del talento dominicano, que es el color, visión, el show del mediodía. Miren, yo tengo un ratito hablando aquí con un programa backstage que tenemos, con la superestrella, porque todos esos que están aquí son estrellas. Son el resultado de más de mil y pico de personas que fueron audicionadas en la Gran Semana de la Televisión. Así que voy a hablar con la primera superestrella aquí, seleccionada, ¿cómo te llamas, mi amor? Jenny Ávila. Jenny Ávila, cuéntame tu experiencia, ¿qué te dedicas? ¿Por qué quieres estar en la televisión? Cuéntame de toda esta experiencia que estás viviendo aquí en la Semana de la Televisión de Dile Nia Tacto. Bueno, esta experiencia empieza en esta semana cuando veo que están hablando los jóvenes, los jóvenes. Y yo digo, ay, señores, me siento mal. Ustedes están diciendo jóvenes. Sin embargo, hubo alguien que dijo, la juventud no está en la edad. Muchas veces lo escuchamos, pero cuando llega a esa edad, ay, ay, ay. Sí, yo estoy en medio de jóvenes maravillosos, talentosos, donde estoy reinventándome. Porque a mi edad, tener una carrera y empezar de nuevo en otra cosa, es empezar de cero. Un gran sueño, un fuerte aplauso para ella. Ahora va a incursionar en los medios de comunicación convencionales. Y aquí tengo dos estrellas también, ¿con quién empezamos primero? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Ray Ceballos, parte también de los talentos de imaginativa, que estamos viviendo la experiencia. Y de verdad que lo que hemos vivido aquí no tiene comparación. Desde anoche tuvimos una jornada espectacular. Y lo que hemos vivido hoy, ya este es el segundo programa del día. ¿Qué piensas tú de Iván Ruiz, la tele realidad y todo este show que hacen esta gente sin guión? Míralo cómo se esconde. Explícame, explícame, porque yo entiendo que esto no es para gente normal. Yo admiro mucho a Iván, porque al igual que yo, él viene de la publicidad. Yo soy publicista de profesión, pero lo que me apasiona es la comunicación. Por eso yo creo que él es un ejemplo a seguir. ¡Amén! ¡Qué bueno! Así mismo. ¿Tú, mi amor, cómo te llamas? Hola, mi nombre es Michelle Martínez. Y tengo para decir que me siento muy agradecida con Dios de tener la oportunidad de compartir con tantos jóvenes talentosos. Nosotros nos sentimos ser una familia y cada figura que se para ahí delante, que nos transmite sus conocimientos, nos aporta valor y nos hace creer en que la televisión tiene calidad y que en República Dominicana el talento siempre va a prevalecer. ¡Mira! Antes de pasar con Dios, pero... Sigue haciendo tu foto y pasa conmigo. Mira, tienes que beberte la pastilla. Tienes que beberte la pastilla que tenemos que privar de gente normal hoy. Porque aquí tenemos también jóvenes del top five. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Yo voy a ver si tú sabías. ¿De dónde vienen ustedes? El top 100. ¿De qué es eso? Bueno, el top 100 compone 100 jóvenes que son talentosos en la radio, en las redes sociales, en la televisión, en la producción y en todo lo que tiene que ver con la industria televisiva dominicana. Y tienen swing. Aquí puede estar la próxima Chanti. Mírala aquí. Puede ser la próxima. ¿Tú a qué te dedicas? Hola, hola. Mi nombre es Melo Almonte. Yo soy locutora y actualmente trabajo en Radio Disney. Adelante, Chanti. Bueno, señores. Aquí estamos con otra superestrella. ¿Qué me dices? Vamos a pasar con Iván. No, que mientras estaban los comerciales, Chanti, los muchachos que vienen aquí, lo puso de fotógrafo para ella. Déjame ver. Mira qué es lo que pasa, Iván. Mira, mira ahí, mira ahí. Mira. Mira. Es que yo no puedo dejar de ser yo misma. Yo no tengo doble cara. Yo soy la misma delante y detrás de cámara, backstage. Estamos en el estudio, estamos en imaginativa, estoy en la calle, va a ser lo mismo. Por eso te elegimos hace unos años, por auténtica y genuina. Nunca dejen de ser auténticos. Ya, ya, eso soy yo. Nunca dejen de ser auténticos. Aunque me pasé con Dios Melo, porque uno no siempre la pega, ¿eh? Es bueno que ustedes sepan eso. Yo no me salvo de una tuya. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Vamos a seguir hablando con los jóvenes del público. Ok, tú sabes que este talento... Pero más adelante, Chanti. Ah, pues está bien. Vamos a hacerlo así, quédense con este espectáculo. Pero no, termina, termina con el joven. Chanti, no me acuerdo. Yo creo mucho en la gente que tiene lentes, ven. Mira. Miren, no se sientan mal, porque él cambia. Dice, eso es así, normal. Él también está siendo auténtico. Yo estoy controlado hoy. Aquí, no estoy controlado. Esto es sin guión. Entonces, yo quiero que me cuentes la experiencia, porque ustedes eran mil y pico de niños, mil y pico de jóvenes, mil y pico de profesionales. Y salieron seleccionados 200. Ustedes son de esos. Cuéntanos la experiencia. Buenas tardes, qué placer compartir espacio con este grupo de profesionales que hacen un trabajo arduo y de calidad. Mi nombre es Miguel Vélez, pertenezco al Top 100 de Imaginativa 2022. Como decías, ha sido un proceso que no hemos disfrutado. Comenzamos aproximadamente 2,000 jóvenes que fuimos al casting. De ahí seleccionaron aproximadamente 290. ¿Qué vieron en ti y en este grupo? Pasión y amor por los medios de comunicación y sobrestudio. Muy bien. Un aplauso para allá. Muy bien. Cabe destacar. Iván, Iván. No necesariamente tienes que ser comunicador social para formar parte de Imaginativa. Yo soy licenciado en Educación Mencionartes. Soy maestro de aula y estoy participando de la cuarta edición. Fuerte aplauso. Muy bien. Fuerte. Gracias, Julio. No, espérate. Es que aquí estamos muy live. No, 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 no. Vamos a comenzar la telerrealidad. No hemos empezado. No hemos empezado. Vamos a comenzar la telerrealidad. ¡Atención, banda! ¡Ay! Un aplauso a los profesionales del futuro inmediato que son el presente hoy. Sí, es. Estos jóvenes. Estos jóvenes le van a dar continuidad al trabajo que hemos venido a realizar durante todo este tiempo en los diversos medios de comunicación. Qué bueno que están aquí viendo esta experiencia para que se puedan formar una mejor y de un mejor criterio para que mañana implementen lo que estamos haciendo aquí. ¡Aplausos para ustedes! Vamos a recatar. Lo de Qatar lo vamos a ver ahora. Daniel Lajara, que me dice que lo tienen prohibido. Daniel. Pero hace rato. Oye, pero mira, préndanmele este micrófono. Por favor. Gracias. Lo que pasa es que ustedes hablan mientras estamos hablando aquí y la edilenia dijo, no, espérate, aquí va a haber un poquito de orden. Esto no es como cuando intentan colores. Así es. ¿Y qué ocurre? Daniel, para que ustedes vean cómo lo descubrimos. Un día invitamos a dos personas de algo que estaba ocurriendo en Baní. Daniel es de Baní. Y en el aire... Ellos hablan, siguen hablando duro. Este es el único programa que los coordinadores hablan más fuerte que los que estamos aquí. Así es. Daniel estaba con un periodista del Listing Diario, me parece. Y a mí me llamó la atención, Daniel. Y en el aire yo dije, tómenmele el teléfono a ese muchacho y miren, es parte de la telerealidad. Y también soy parte... También soy parte... Quizás la edilenia no se acuerda, pero en el casting que me hizo, yo estoy en las misiones especiales, Iván. Y qué gran satisfacción de que Tony Dandrades mencionara mi nombre, yo el seleccionado. Y esta es la evidencia y quizás salvo por todos ustedes, ¿verdad? Primero es por gracias a Jesús que estamos aquí. Segundo, porque tú nos has acogido. Gracias de verdad por siempre. Pero es porque los jóvenes tenemos, señores, talento y potencial y predicamos con el ejemplo. Así que no somos parte del sistema que dice que somos corrupción, que somos drogas, que somos vacancias. Somos empoderados y estamos enfocados en hacer televisión en la telerealidad con calidad. Bien. Transición dramática. Hay un pequeño delay, pero... Transición dramática. Transición dramática. Ahí está. Julio. ¿Qué está ocurriendo en Qatar? Hay banda, atención, que hay un lío. Anda, atención, banda. No sé por qué se halla. No sé por qué se halla el 31 de diciembre. Julio, Julio cree que está en la tarifa ahora mismo. Y que está el conjunto que es que ya entra. El 31 de diciembre de cada año nosotros aquí... Fue Chanti que me dijo, oye. Chanti que me dijo. La principal festividad que hacemos durante los últimos 10 años. Banda, atención, que tenemos información. Para...